qué tal mis colegas y compañeros que están en youtube conmigo en esta ocasión es traigo aquí un esmeril de world a fe de este equipo pues es que ya tienen más los engranes que tienen dentro de la el piñón se puede decir y pues ya me también ya tienen más los los valeros están muy desgastados los valeros hay que cambiarlos y en este caso vamos a la reparación aquí como pueden ver ya tengo y los valeros afuera tengo ahí se me enseña un poquito de los números que viene siendo este 6001 rs y el otro que es este 6009 rs si no me equivoco ahí aparecen las imágenes son dos valeros aquí es donde yo empiezo a sacar lo que es la parte un poco difícil bueno viene un poco duras puede ser yo lo que hago es quitar primero el seguro el seguro que trae el piñón ahí bueno el ingraneante más bien se va a colocar en esa herramienta es una llave que yo tengo para quitar este tuercas de lavadoras pero en ese caso la usamos para esto existe que quede bien asentado que nos quede mal del lado porque puede romperse el la taza o el la estructura o la base es como como si fuera de aluminio fiero colado y con un pulsón le pego en el mero centro con bastante fuerza porque esto si entra prácticamente está está duro ahí salió se ve un corte porque lo intenté cortar para ver si podía cortarlo y de ir palanquearlo pero vi que no no se me fue posible entonces tuve que tuve que literarse de esta forma este procedimiento de esta forma ya sale todo lo que es el eje ahí se trae un un pequeño balero y tiene otro balero en la carcasa son dos baleros el otro balero está sujetado por un tornillo y por unos remaches que tiene ahí esos remaches hay que quitarlos también a colocar el otro nuevo ya que no va a entrar tan fácil va a entrar muy apretado el balero entonces hay que quitárselos para que entre de forma normal ni apretado ni flojo entonces ahí está ahí está ahí está el tornillo que les comento a quitarlo y los tornillos mover los demás ese es el número ahí se alcanza a ver que son seis seis mil novecientos perdón seis mil novecientos rs seis mil novecientos rs el otro es un seis mil uno perdón ahí por el numerito pero ahí se ve bien ok ahí está este es el que intenté cortar pero es un es un gran y gruesísimo entonces y es el metal muy duro entonces no es fácil cortar sin embargo pues bueno no me falta más que colocar el nuevo para eso a ver cómo lo traigo no hay también el original ya estaba muy malo sin que así como pueden ver mi mano a la izquierda en los ingresos ya estaban con morris que a dos y tal y están malos ok ya está ese es el valero también hay que cambiarlo hay veces que no se cambian depende si lo ves está muy buen estado pues sí pero pues este de esta vez todavía se vea bien ya va bonito pero qué pasa que ya tiene mucho tiempo el smil entonces más vale no sale una vez que ya lo tengo aquí en la mano lo cambio esto de esa parte estamos bastante 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 durante dos me costó trabajo pero bueno ya estando eso pues seguimos con los siguientes aquí no les digo vamos a sacarla esa parte ahí es donde está el seguro donde metes el seguro para poner tu llave yo le hice con una prensa ya que vosotros la se meten una presa abajo pero no me dio a mi resultado estaba bastante durante dos ya tuve que echar un poco de calor ahí muchos dicen que no lo hagas porque es templado entonces si destemplas un poco y el metal a mi tema más aplica en la parte de la punta pero pues este no es un metal que digamos muy 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 o sea que requiere mucha fuerza que esté muy acerado entonces pues aquí yo lo que se puede calentar no no también mucho más o menos una parte no pasa un poquito pero bueno lo calientas de alba dando un poquito de vueltas 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 hasta que pues está que sea yo en mi caso yo entonces pruebenlo sin calentar primero pero en el mío estaba muy 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 apretado realmente estaba apretadísimo ahí ya se alcanza a ver que ya está saliendo como les comento es darle poco a poco vueltas le eché todavía un poquito más de calor ahí seguimos esto es despacio tener paciencia porque si no sale la primera hay que darle más vueltas ese es el nómito del baldero que bueno ya me lo dañe obviamente ya lleva ese empaque pues ya le dañe el empaque pero como sabemos ya tengo el el baldero nuevo entonces no tengo problema en dañarlo ahí está ya listo ya sale está caliente no iba a tocar con las manos pero está calientísimo muy muy caliente pero bueno lo dejé ahí enfriar con un ratito y pues ya ahí está otra vez se ven los números de los balderos pues aquí ya me va a hacer prácticamente voy a armar todo todo como se empezó desde el principio voy a armarlo aquí ya para que ustedes me vean como lo ponen en cámara rápida y pues se va a ver como pongo los balderos balderos armo esa parte, meto el fierro esa parte es un poco difícil ahorita que empezamos es un poco complicado meterlo ya que está bastante bastante duro vamos a meter primero el segurito bueno es una tapa para el polvo o protección del mismo baldero ponemos el baldero igual el baldero va a entrar un poco siempre recomiendo hacer un poquito de afloja todo de 40 como ustedes lo conozcan y luego encima pongo el pequeño otro baldero el mismo baldero viejo que va a ayudar a empujar lo pasé con el mismo en ese caso no se me hizo posible pero lo pasé con el mismo este con el que mete los no lo puedo hacer yo creo no recuerdo bien creo que lo hice con con el con ahora si con la maceta a golpes pero bueno no recuerdo ahorita vamos a ver si lo metí con eso y si efectivamente creo que lo metí si porque ya agarró bien eso es lo que pasó es lo que pasó eso es lo que pasó no recuerdo es lo que pasó es lo que pasó y se se si si d o no si si ahí entra un poco choco, tiene unos golpes para sacarlo eso es muy pequeño, recuerda que pegarle al mero valero, al mero ya no es bueno ya que puedo dañarlo, puedo marcarlo internamente y pues literal se daña ya estarás quitándole la vida y en poco tiempo se dañaría porque pues se desgastan los balines, las bolas, los vals entonces no recomendarle pegarle al horto, así como les decía, pero muy despacito prácticamente le di como unas nalgaditas, suavecito ahí está efectivamente lo que les comentaba, la forma que lo hago el peco del mismo mango del maceta, así solamente es como entró poco a poco a poco hasta aquí adentro, casi iba entrando ahí ¡Suscríbete al canal! Aquí pueden ver que ya estamos colocando el, yo le llamo este esta pieza es como, se puede decir que es el seguro de es como un seguro ¿no? es un engrane pero le sirve de seguro, se puede decir no sé cuál es su nombre específico o técnico, pero es el que se encarga de bajar la punta del seguro se enclava ahí y hace que no se pueda mover todo el eje completo más que nada te sirve cuando vas a colocar el, la llave con tus discos, todo ok, aquí ya lo vamos a meter igual, pero como pueden ver pues yo me ayudé igual el mismo balero esta puede ayudar de un dado, o bien un dado que esté suficientemente largo pegarle, eso sí estuvo bastante bastante tedioso ya después de tantos golpes tuve que golpearlo, golpearnos fue bastante fuerte igual le di con la cola del, de la maceta ah, y el último vídeo con este salvador también, porque ya la cola ya no me ayudaba tanto pero le di así, ahí se va, voy a mostrar con unas pinzas esas pinzas pues yo las tengo ya especialmente para golpear, son ya están maltratadas pero, ahora sí están muy apretadas y pues me da la opción como de dejarlo en una sola posición y ahí me estar pegando, no necesito estar acabando y que no se me abre la pinza aquí ya empezamos a limpiar, hay que limpiar todas las partes donde tenga grasa que queden limpias el empaque y limpiarlo bonito también para que en ese caso yo ya no encontré la grasa especial para baleros en alta velocidad no pude encontrar, en la especial para esmeriles puse también esta grasa de baleros que tenía por ahí, la voy a poner provisional ya que es nada, es no recomendarle dejarlo sin grasa sería un terrible error, un suicidio ahí, dejarlo sin grasa entonces este, yo puse una grasa así que tenía de sobra, eso sí, al menor tiempo que tuviera la grasa que consiguiera porque se les había agotado en el centro entonces no tenían disponible la grasa especial para esmeriles que es una grasa un poco más suave y aguanta muy muy altas velocidades, aparte también aguanta el calor, entonces si pueden encontrar la grasa especial para esmeriles, perfecto, pongan esa, es la correcta y si no la otra que pueden poner también es grasa de baleros de alta velocidad o grasa de engranes para alta velocidad, usan en el tema automotives también sirven perfectamente bien, ahí estamos colocando el otro balero, como les digo, este balero de ahí hay que quitar un poquito las rebabas, tiene unos remaches por encima que, si no se los usa cuando originalmente tiene el balero ahí, tiene unas, como unas, como que unas pestañitas mordidas hacia adentro de esa forma, hacia que el balero no saliera, pero, pues al meter de nuevo, pues estorba un poquito entonces lo que hago es lijar un poquito, limar un poquito con mi gramer, pero muy poquito, nada más para que quite el exceso no quitar de más porque, pues, va a afectar a donde se sienta, ahí se pueden ver ahí se ven las, como que, pestañitas vamos allá, ya una vez colocado, colocas el tornillo colocas la tapita negra que lleva ahí y ya después el eje vamos allá 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 como pueden ver ya estoy metiendo ahí el eje que les comento él y un poquito de golpe es muy suave literal que si no no entramos con mucha fuerza entra mucho hay igual intenté pegarle con la parte de atrás no tanto con la si fijan agarra la pinza y su vez intenté sujetar lo que es el aro de atrás de afuera y al último le di un pequeño golpecito en medio que no recomendarle como les comento ya le metí ahora toca ahí le di un pequeño golpe más extra si no me equivoco ya está el eje y ya está los valeros solamente falta el engraneando el engrane principal que va a ir con él con el inducido el chiste es ingeniero ya le dan unos pequeños golpes en las esquinas y como pueden ver ya está listo el chiste es ingeniero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Chao. No olviden suscribirse y darle like. Eso me ayuda a crecer y pues mejor a mis videos. Ya que pues el tiempo es lo que me sobra. ¿Vale? Adiós. Los dios. Gracias.